por fin llego aquí y estoy bastante bastante contento por no decir contentísimo estoy en las bravas lo veis esto se merece una canción de estas aquí empecé todo venga ya puedo seguir bueno pues eso aquí está la brava que van a hacer aquí costillas en adobo también hacen oreja también hacen oreja pero vamos para adentro a ver si nos prepara un lo que he visto aquí y lo que he visto aquí ya lo que he visto aquí que más os puedo pedir tener una tele aquí muy chula en la que van anunciando todas sus cosas yo estoy más feliz que nadie en el mundo pues porque porque perdona porque bueno estoy a la brava sesión para mí era todo un orgullo venir aquí vamos a ver la brava ya déjate chorraditas y chorrateras vamos a ver cómo están bien de perfil tengo que decir que es un poquito grande la patata para lo que tengo acostumbrado pero está bien frita está blandita la voy a esta voy a partir como que me he liado fíjalo justo y necesario y la salsa muy buena donde predomina predomina pimentón pero muy buena muy buena ya estoy aquí la patata descuartizándola pero me la voy a comer igual su punto de sal y buenas bravas 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 ha sido una experiencia bravera muy muy buena la verdad aquí la bravas que claro con ese nombre local se daba a ello y estoy muy contento muy contento ya estamos muy contentos que quienes yo y mi amigo torrente como lo que nos hacemos una bravillas va y patata brava world como mola bueno la bravas madrid y y y